Me revuelvo bajo tierra, atrapado entre cemento, la basura grande activa es, es mi único alimento. Mi carne se transforma, se convierte en algo infecto, el veneno ya se cura por, por los colos de mi cuerpo. Abrazando lo que toco, me deslizo como lava, la ceniza cubre el cielo. No, no habrá luz por la mañana, vuelo en una nube tóxica, arrastrado por el viento, esparciendo por el mundo, angustia, miedo y sufrimiento. Porque yo soy el virus, yo soy el virus, porque yo soy el virus. Me alimento de tumores, desnudidos, corrompidos, de lamentos y estencores. Ahora estoy en tus pulmones, porque yo soy el virus, yo soy el virus. Porque yo soy el virus, yo soy el virus. Porque yo soy el virus, yo soy el virus.